Oh Dios, nos visiona el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tierra y en sombra de muerte, para ampliar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como en principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Demos gracias a nuestro Salvador que ha hecho de nosotros un pueblo de reyes y sacerdotes y digámosle, consérvanos, Señor, en tu servicio. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Señor Jesús, Sacerdote Eterno, que has querido que tu pueblo participara de tu sacerdocio, haz que ofrezcamos siempre sacrificios espirituales agradables al Padre. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Danos, Señor, la abundancia de los frutos del Espíritu Santo, comprensión, bondad, amabilidad. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Que la luz de la fe ilumine este nuevo día, y que durante el mismo caminemos por las sendas del amor. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Haz que busquemos siempre el bien de nuestros hermanos y les ayudemos a progresar en su salvación. Consérvanos, Señor, en tu servicio. Con el gozo que nos da el sabernos hijos de Dios, digamos confiadamente, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Que la poderosa intercesión de los santos mártires, Bartolomé, Gutiérrez y compañeros, sea nuestra ayuda, Señor, y que su oración nos haga fuertes en la confesión intrépida de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos Bajo tu amparo nos acogemos Salve llena de gracia Eres llamada clementísima por los pecadores Oremos Padre misericordia que has puesto estos pueblos tuyos Bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe Madre de tu Hijo Concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe Y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz Por Jesucristo nuestro Señor El auxilio divino permanezca siempre con nosotros Amén 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 Amén. 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 Vuelve para luchar, a Dios un corazón grande por amor. A Dios un corazón fuerte para luchar, hombres nuevos creadores de la historia, constructores de nueva humanidad. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hombres nuevos que viven la existencia, como riesgo de un largo caminar. Hoy en esta misa pedimos por Anderson Brenes Ramírez por sus necesidades. Y cada uno de los sacerdotes aquí presentes tiene alguna de las intenciones que se han mandado decir en este santuario. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de la piedad de los ojos, Señor de la piedad de los ojos, Señor de la piedad de los ojos, Cristo de la piedad de los ojos, Señor de la piedad de los ojos, Cristo, ten piedad de los frutos, Señor, ten piedad de los frutos, Señor, ten piedad de los frutos, Señor, ten piedad de los frutos. Oremos, te suplicamos, Señor Dios Todopoderoso, que por la intercesión de tu bienaventurado mártir, Bartolomé Gutiérrez, nos libres de todas las desgracias corporales y purifiques nuestras almas de todo mal pensamiento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues, si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto, que nosotros, los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un ángel y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios Contemos al Señor Con alegría Contemos al Señor Con alegría Contemos al Señor un nuevo canto Que le cante al Señor toda la tierra Su grandeza Anunciemos A los pueblos de nación en nación Sus maravillas Sus maravillas Contemos al Señor Con alegría Contemos al Señor Porque Él es grande Más digno Más digno de alabanza Y más temendo Que todos los dioses Paganos que ni existen Porque los falsos dioses son aparentias Ha sido al Señor quien hizo el cielo Por alegría Para Jesucristo Alegría Al о cien Es grande La tierra, retombre el mar y el mundo submarino, salte en el gozo el campo, y cuanto encierra manifiesten los bosques, regocijos. Pantemos al Señor con alegría, regocijese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas, con las rijas a todas las naciones. Pantemos al Señor con alegría. ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! El Espíritu del Señor está sobre mí, Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva. ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva. Para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos. Para dar libertad para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios. Y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán. Médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió, Yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante tres años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Zarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Nahamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte sobre el que estaba construida la ciudad para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra del Señor. 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 Los primeros cristianos pensaban que la venida, la segunda venida de Jesús era inminente. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Se fueron dando cuenta de que no iba a ser así. Y por eso ellos, la comunidad cristiana de Salonica se planteaba sobre quién tendría ventajas y los que ya hubieran muerto, o los que quedaran vivos en ese momento. Y San Pablo les responde que todos estaríamos en la misma situación ante el Señor, los muertos resucitarían, los vivos serían arrebatados en los aires al encuentro de Jesús De tal manera que no habría ventaja para unos u otros Pero hay una frase que es muy importante y que está al principio de este texto No queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza Cuando no hay esa esperanza en la vida eterna, seguramente viene la tristeza Y vienen preguntas que no se pueden resolver Viene una situación de desaliento Si es que todos vamos a terminar igual en el polvo sin esa esperanza de la vida eterna Entonces, ¿por qué existen malos, gente que obra mal y vive muy bien? O buenos que viven sufriendo Es una cosa que no se puede responder, no se puede resolver sin esa esperanza de la vida eterna Si no hay esa esperanza de la vida eterna, pues cae toda la moral cristiana Porque da lo mismo que se porte uno bien, que se porte uno mal Si de todas maneras todos vamos a terminar igual Entonces, es parte fundamental de la enseñanza de la fe cristiana Esa esperanza en la vida eterna, en la resurrección Y de que podremos no solamente encontrarnos cara a cara con Jesús Con la Santísima Virgen y los santos Sino también con nuestros seres queridos Que trataron de dar una respuesta al Señor En el Santo Evangelio Vemos que Jesús va a su tierra Y entra en la sinagoga En ese tiempo los judíos se reunían los sábados en las sinagogas Y todavía lo siguen haciendo Y ahí meditaban la palabra de Dios Cantaban, leían textos Alguno lo explicaba Más o menos similar a la primera parte De la Eucaristía que tenemos nosotros Y podía explicar Los textos Alguno de los asistentes No necesariamente El rabino El que estuviera al frente de la sinagoga Y eso fue Lo que hizo Jesús Desenrolló El texto Porque eran pergaminos Así Ahí estaban escritos Esos textos Y Se puso a leer El volumen de Isaías El espíritu del Señor Está sobre mí Porque me ha ungido Para llevar a los pobres La buena nueva Anunciar la liberación A los cautivos La curación A los ciegos La libertad A los oprimidos Proclamar el año De gracia Del Señor Y Jesús Dice Este texto Se ha cumplido Hoy Está indicando Que ese es su programa Para eso Ha venido Él viene a dar Esa buena noticia De la salvación Que es Él mismo Él viene a enseñarnos Que Dios nos ama Que Dios quiere Nuestra felicidad Que Dios quiere Que seamos Personas Que aprovechemos Nuestra vida Para vivir El amor Como Jesús Nos ha enseñado Él viene Para construir El reino De Dios Y que nosotros También colaboremos En esa construcción Por lo tanto Él viene a dar Una buena noticia Siempre el cristianismo Es una buena noticia Mensaje La Virgen de Guadalupe También es una buena noticia Para todos nosotros Y Jesús viene Para darnos La libertad La curación La libertad De todo aquello Que nos esclaviza Que nos ata Que nos hunde La libertad De nuestros vicios De nuestros pecados De nuestros odios Resentimientos De todo aquello Que nos impide Relacionarnos Bien con los demás Y con Dios Jesús nos ofrece Constantemente Esa libertad Plena Pero debemos Nosotros Aceptarla Porque no Nos la va A imponer Además Los habitantes De Nazaret Al oír hablar De Jesús Como Que se extrañaban Porque ellos Habían convivido Toda su vida Con Jesucristo Y Decían Como es posible No es este El hijo De José Y esa misma Cercanía Que habían tenido Con Jesús Como que Les Impedía Una fe Plena Más bien Le pedían Que hiciera Ahí Muchos milagros Como había Hecho en otras Partes Y eso Jesús Lo intuyó Y por eso Lo dice Seguramente Seguramente Me dirán Médico Cúrate a ti mismo Y haz aquí En tu propia Tierra Esos prodigios Que has hecho En Cafarnaúm O sea No tenían Una fe Auténtica Sino solamente Estos Habitantes De Nazaret Querían Que Jesús Realizar Asignos Prodigios Milagros Sin adherirse A Él Como muchas veces Se da también En nuestras Comunidades Personas Que solamente Le piden Al Señor Milagros Prodigios Curaciones Pero Su corazón No quiere Adherirse A Él A un seguimiento Pleno De Jesús Y Jesús En ese lugar Casi no hizo Milagros Dicen otros Evangelios Pero además Les dice Algo Que Les va A enojar Muchísimo Ellos Pensaban Que sólo El pueblo De Israel Era el Depositario De las promesas De la salvación Era el único Querido Por Dios Y Jesús Con estos Ejemplos De la Sagrada Escritura Que Él Menciona De la viuda De Zarepta Y De Namán Que era De Siria Los dos Paganos No judíos Está indicando Que esa salvación De Dios Va a ser Para todos Esa salvación Que Dios Va a otorgar A través De Jesucristo Una invitación Universal Ya no va a haber Pueblos Privilegiados Sino todos Estarán Llamados A esta Buena noticia Y eso No lo soportaron Quisieron Acabar Con Él En su mismo Pueblo Pero todavía No había Llegado Su hora Esto es Importante Porque nos Indica Que No debemos Excluir A nadie Por cuestiones Religiosas Y a todos Están Todos Están Llamados A recibir Esa buena Nueva Del Evangelio Esa buena Nueva De la salvación Hoy Celebramos Al Beato Bartolomé Gutiérrez Que nació En 1580 Aquí en la Ciudad de México A los 17 Años Entró Con los Agustinos Y ya Desde Sus primeros Años De religioso Tenía deseos De ir A las Filipinas Y a Japón Y morir Mártir Y eso Se lo Expresó A sus Compañeros Y como Él era Muy gordo Sus Compañeros Se burlaban De él Diciendo No pues No vas A aguantar La vida De misionero Ni la Ni No te van A mandar Y él Decía Bueno pues Si me martirizan Tendrán abundantes Reliquias En fin Con el Tiempo Logra Su objetivo Es enviado A las Filipinas Ahí está Desde 1607 Hasta 1612 Fue Maestro De novicios Ya había sido Ordenado Sacerdote En México Y también Aprendió El Japones Era una Persona Muy Capaz La cuestión De los Idiomas Es enviado En 1612 A Japón Pero en 1614 Hay un Edicto De expulsión De todos Los misioneros Y tiene que Regresar A las Filipinas Pero los Mismos Japoneses A quienes Había Atendido Pedían De nuevo El regreso De los Misioneros Vuelve En 1618 Y pasa 11 años Atendiendo A las Comunidades Cristianas Escondido Liberado De Situaciones De peligro En muchas Ocasiones De una Manera Prodigiosa Y en 1629 Por una Traición Lo Aprenden Lo Tienen En prisión Durante Tres Años Una Prisión Muy Dura Luego Poco Antes De su Martirio Lo Llevan A un Monte Donde Brotaba Manantial De aguas Sulfurosas De una Temperatura Extrema De caliente Y ese Era un Martirio Que usaban Para Buscar La apostasía De los Cristianos Era tan Doloroso Que muchos No aguantaban Y apostataban Y sin embargo Él Siguió Adelante En su Fe De tal Manera Que el 3 de Febrero De Septiembre De 1632 Lo Condenan A morir En la Hoguera A fuego Lento Inclusive Le pusieron Las cuerdas Débiles Para que En determinado Momento Como signo De apostasía Se Escapara De esa De esa De ese Tormento Y sin embargo No lo Hizo Él Muere Junto Con otros Cinco Religiosos Dos Franciscanos Dos Agustinos Y un Jesuita Y que eran De diversas Nacionalidades Dos Españoles Dos Japoneses Y un Portugués Es uno De los Mártires Mexicanos Aquí en la Basílica Siempre Celebramos A los Santos Y Beatos Mexicanos Que Él Nos Ayude A ser Siempre Firmes En la Fe Y Defenderla Y Testimoniarla Con Valentía Como Pueblo Sacerdotal Presentemos A Dios Las Necesidades De todos Los Hombres Unámonos A cada Petición Diciendo Concédenos Señor Tu Espíritu Concédenos Señor Tu Espíritu Para que Los Fieles Acojan Cada Día Con Más Gozo La Buena Nueva Del Evangelio Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Para que Progresen La Unidad Y Comprensión Entre Las Naciones Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Para que Los Enfermos Y Los Que Viven Alejados De Su Familia Encuentren Una Mano Bondadosa Que Se Preocupe De Ellos Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Para que Dios Conceda Nuestros Familiares Y Amigos Los Bienes Que Desean Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Para que El Día Que Ahora Iniciamos Dios Nos De Sabiduría Para Comprender Y Elocuencia Para Hablar Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Por Las Necesidades De Anderson Brenes Ramírez Oremos Concédenos Señor Tu Espíritu Escucha Dios Y Salvador Nuestro Las Oraciones De Tu Pueblo Y Atiende Con Bondad Nuestras Peticiones Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Amén ¡Gracias! 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 Podemos ensalzar y con ellas nuestra vida y todos los que somos. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al recordar el martirio del Beato Bartolomé Gutiérrez, traemos Señor a tu altar nuestros dones y te pedimos que quienes celebramos los misterios de la pasión del Señor, imitemos lo que realizamos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias y deber nuestro glorificarte Padre Santo, porque tú eres el único Dios vivo y verdadero, que existes desde siempre y vives para siempre luz sobre toda luz, porque tú solo eres bueno y la fuente de la vida, hiciste todas las cosas para colmarlas de tus bendiciones y alegrar su multitud con la claridad de tu gloria. Por eso innumerables ángeles en tu presencia, contemplando la gloria de tu rostro, te sirven siempre y te glorifican sin cesar. Y con ellos también nosotros llenos de alegría y por nuestra voz las demás criaturas aclamamos tu nombre cantando. Sancto, 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 San ¡Gracias! 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 Te alabamos, Padre Santo, porque eres grande y porque hiciste todas las cosas con sabiduría y amor. a imagen tuya creaste al hombre y le encomendaste el universo entero para que sirviéndote solo a ti su creador dominara todo lo creado y cuando por desobediencia perdió tu amistad no lo abandonaste al poder de la muerte sino que compadecido tendiste la mano a todos para que te encuentre el que te busca reiteraste además tu alianza a los hombres por los profetas los fuiste llevando con la esperanza de salvación y tanto amaste al mundo padre santo que al cumplirse la plenitud de los tiempos nos enviaste como salvador a tu único hijo el cual se encarnó por obra el espíritu santo nació de maría la virgen y así compartió en todo nuestra condición humana menos en el pecado anunció la salvación a los pobres la liberación a los oprimidos y a los afligidos el consuelo para cumplir tus designios el mismo se entregó a la muerte y resucitando destruyó la muerte y nos dio nueva vida y porque no vivamos ya para nosotros mismos sino para él que por nosotros murió y resucitó envió padre al espíritu santo como primicia para los creyentes a fin de santificar todas las cosas llevando a plenitud su obra en el mundo por eso padre te rogamos que este mismo espíritu santifique estas ofrendas para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de jesucristo nuestro señor y así celebremos el gran misterio que nos dejó como alianza eterna porque el mismo llegada a la hora en que había de ser glorificado por ti padre santo habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo los amo hasta el extremo y mientras cenaba con sus discípulos tomó pan te bendijo lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno del fruto de la vid te dio gracias y lo pasó a su discípulo diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe por eso padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención recordamos la muerte de cristo y su descenso al lugar de los muertos proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha y mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos su cuerpo y su sangre sacrificio agradable a ti y salvación para todo el mundo dirige tu mirada sobre esta víctima que tú mismo has preparado a tu iglesia y concede a cuantos compartimos este pan y este cáliz que congregados en un solo cuerpo por el espíritu santo seamos en cristo víctima viva para la alabanza de tu gloria y ahora señor acuérdate de todos aquellos por quienes te ofrecemos este sacrificio de tu servidor el papa francisco de nuestro obispo carlos sus obispos auxiliares del orden episcopal de y de los presbíteros y diáconos de quienes hoy te ofrecen este santo sacrificio y de los aquí reunidos de todo tu pueblo santo y de aquellos que te buscan con sincero corazón acuérdate también de los que murieron en la paz de cristo y de todos los difuntos cuya fe sólo tú conociste padre de bondad que todos tus hijos nos reunamos en la de tu reino con maría la virgen madre de dios con su esposo san jose con los apóstoles y los santos especialmente bartolome gutiérrez san juan diego y allí junto con toda la creación libre ya del pecado y de la muerte te glorifiquemos por cristo señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos el amor de dios ha sido derramado en nuestros corazones con el espíritu santo que se nos ha dado digamos con fe y esperanza padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu dense fraternalmente la paz gracias gracias jesucristo ordeo del dios El pecado del mundo El pecado del mundo Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Señor no soy digno de que entres en mi casa Amén. 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 Oremos, alimentados Señor con el manjar celestial, te suplicamos humildemente que ejemplo de los santos Bartolomé Gutiérrez y compañeros mártires, que les llevemos en nuestro corazón las señales del amor y de los sufrimientos de tu Hijo y gocemos siempre del fruto de la paz eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Bendigo primero a los niños pequeños, después los objetos religiosos que ustedes traen y que están aprobados por la iglesia y después a todos ustedes aquí presentes. Bendice Señor a estos niños que son el fruto del amor de sus padres y que la protección de la siempre Virgen María de Guadalupe les haga ser dignos hijos tuyos. Bendice también estos objetos de devoción cristiana para que nos hagan crecer en la fe y en las buenas obras y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Amén. Amén. Amén.